Esa es una muy buena noticia para los habitantes del corregimiento de Campo Alegre. Tuluá será este fin de semana la sede de la Asamblea Nacional de Infis, cuyos gerentes vendrán al corazón del valle para conocer la experiencia exitosa de Infi-Tuluá, ubicada como una de las mejores del país. La Villa de Céspedes será la anfitriona de este encuentro nacional que reunirá a los gerentes de los institutos para el financiamiento, la promoción y el desarrollo de diferentes localidades a nivel municipal y departamental. Se programó para el 23 y 24 de este mes, vienen los gerentes de todos los Infis para realizar la Asamblea Nacional de Asoinfis, entonces allí vamos a tener la presencia de todos ellos, vamos a tener la oportunidad de contarles qué está haciendo Infi-Tuluá para que conozcan Tuluá y el progreso que hemos tenido en estos últimos años, entonces va a ser una reunión bastante importante. Los representantes legales de las Infis vendrán a conocer de primera mano la experiencia exitosa de Infi-Tuluá, una de las más pequeñas en tamaño, pero ubicada ante las grandes en rentabilidad y manejo. Lo que se tiene programado es hacer una presentación del Instituto de Infi-Tuluá, pasamos a lo que es la Asamblea y posteriormente vamos a hacer un recorrido con todos los gerentes por los proyectos que viene desarrollando el Instituto acá en Tuluá. ¿Por qué escogió Tuluá como sede de esta Asamblea? Bueno, pues como todos saben, Infi-Tuluá viene teniendo unos resultados interesantes en el ejercicio financiero y pues se propuso conocer cómo era que estábamos haciendo nosotros esa labor y qué bueno poderlos tener a todos ellos para que compartamos esas experiencias tanto desde la parte de financiamiento como ejecución de proyectos. La Asamblea Nacional de las Infis comenzará este viernes 23 de noviembre a las 10 de la mañana en Rancho Las Palmas y culminará el próximo sábado.